¿Será exterminador? Yo le seguiré informando, pero si se acaba el mundo, ya no. Muy buen año. Le vale si le molesta, destrapando botellitas, listeando hasta que amanece, el mundo se va a acabar, anda diciendo la gente, no me voy a preocupar, por eso vivo en ambiente, como dice la canción, borracho nada se siente, que tiene de novedad. Es que a mí me gusta la fiesta, me gusta decir salud, en una noche como esta, la fiesta es para gozar, toda la raza contenta. Al rato voy a llevar, la serenata más loca, con pistas MP3, y que retombe la troca, ya que no le gusta el ruido. A ver de cómo nos toca, el mundo se va a acabar, anda diciendo la gente, no me voy a preocupar, por eso vivo en ambiente, como dice la canción, borracho nada se siente, que tiene de novedad. Si a mí me gusta la fiesta, me gusta decir salud, en una noche como esta, la fiesta es para gozar, toda la raza contenta. Volvemos a interrumpir esta programación para informarle que el mundo no se acabó, pero qué buena estuvo la fiesta. Volvemos a interrumpir esta programación para informarle que el mundo no se siente, que tiene de novedad. Volvemos a interrumpir esta programación para informarle que el mundo no se siente, que tiene de novedad. ¡Vamos a interrumpir esta programación para informarle que el mundo no se siente, que tiene de novedad. Volvemos a interrumpir esta programación para informarle que el mundo no se siente, que tiene de novedad. Volvemos a interrumpir esta programación para informarle que el mundo no se siente, que tiene de novedad. Volvemos a interrumpir esta programación para informarle que el mundo no se siente, que tiene de novedad. Volvemos a interrumpir esta programación para informarle que el mundo no se siente, que tiene de novedad. Volvemos a interrumpir esta programación para informarle que el mundo no se siente, que tiene de novedad. Volvemos a interrumpir esta programación para informarle que el mundo no se siente, que tiene de novedad. Volvemos a interrumpir esta programación para informarle que el Mind Ang лет». Volvemos a interrumpir esta programación para informarle que el mundo no se siente, que tiene de novedad. EXTERMINADOR ¡Echo el viejo! ¿Qué dice? ¡Echo el viejo! ¡Que se oiga ese grito en mi raza! ¡Y arriba las viejas! A poco ya olvidaste Aquellos encerrones Las noches de pasiones Que con mi amor te dieras ¿A poco no te acuerdas? De cuando me llorabas Y ansiosa me abrazabas Para que no me fueras Ya no trates de engañarte Si ayer cuando nos vimos Después de tanto tiempo Que ibas en su mano Tendrás que a saludarnos ¡Restrínate mi amor! ¡Qué aunque pase mil años! ¡No vamos a olvidarnos! Nunca, mija Porque me vas a recordar que la sonó toda tu En los amores que se dan entre colinas Entre nosotros el amor se cocinó Sobre una cama Y duro que ese tipo con quien vives hoy Igual que yo te apacigo en tus ganas ¡Y arriba las viejas! ¡Y arriba los enamorados! 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 Al rato voy a llevar la serenata más loca, noticia se me ve tres y me retuve la troca y al que no le puse el ruido, a ver ya cómo nos toca. Y el mundo se va a acabar, hasta diciendo la gente, no me voy a preocupar, por eso vivo en ambiente, como dice la canción, borracho no se siente. No se siente. Al rato voy a llevar la serenata más loca, noticia se me ve tres y me retuve la troca, Y al que no le guste el ruido A ver ya cómo nos toca Si a mí me gusta la fiesta Me gusta decir salud En una noche como esta La fiesta es para gozar Toda la noche contenta Cuando lejos me encuentre